Cementerio 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 Sabe mamá que estoy dentro de ti, no te lo puedo decir Te haré una sorpresa, en primavera vendré Y espero que me haces como soy, tralará Y espero que me haces como soy Hoy he escuchado que hablaba con un hombre que decía que yo Sería ahí un estorbo para vos, otros dos Que nos dejaría disfrutar, tralará Que nos dejaría disfrutar Hoy he notado que algo me ha pinchado, pero no sé qué Me siento tan pequeño, incapaz de luchar Pero desde aquí dentro te perdono mamá Pero desde aquí dentro te perdono mamá Año después, te he visto desde el cielo embarazada otra vez Y espero que ya nazca como yo, no lo haré Y espero que ya nazca como yo, no lo haré